Luis Alfonso Alarcón Zabaleta, poblador que vive en la intersección del pasaje Las Flores y Girón Francisco Torres en Morales denunció a su vecino de nombre Marcos Da Silva Chuquisuta por supuestamente amenazar con un machete y un arma de fuego a su familia. El denunciante dijo que Da Silva tenía un mal comportamiento como vecino y que en cada oportunidad que tiene lo sostiga, llega a su casa y lanza piedras y dicha conducta era reincidente. El señor Marcos Da Silva Chuquisuta viene haciendo ya en la familia La Alfonso Alarcón Zabaleta reiteradas oportunidades, alteraciones al orden público, baja amenazas con armas de fuego y machete. El señor en su manifestación se le cae inocente pero yo voy a probar con los actuados ya en mi defensa técnica porque ya esto obedece a un riesgo a mi familia. Tengo cuatro hijos, cuatro menores de edad, tengo un señor padre de 78 años de edad que también está mal y mi señor padre cada vez que este señor se asoma a la casa a lanzar piedras, sale con machete, a insultar, mi señor padre cobra el riesgo de su salud. El último sábado de amanecida al fronte de mi casa se ayudó a insultarme, a amenazarme de muerte que es delincuente, que tiene arma y que me va a matar. Él le dice que no habla así pero los audios, los videos lo van a probar en su momento oportuno. Entonces el día 26 de enero en la calle de Francisco Torre de la Cuadra 2 a mi hermano y mi menor hijo de 8 años el señor de una moto lineal se bajó y sacó un arma de fuego. ¿Quién lo dice eso? Mi menor hijo. En miedo a la comisaría de Morales, hemos venido con la policía hasta acá, se ha tomado el par de policías y se ha hecho caso omiso a esta denuncia. Tengo todos los actos para aprobar en la gobernación para solicitar garantías personales de mi persona y mi familia que lo establece mi señor padre, mis hijos, mi señor y mi hermano. Como le repito, esto es reincidente. Dijo que lo toleró en muchas oportunidades porque actuaba en presunto estado de ebriedad o bajo el consumo de sustancias tóxicas, pero no puede soportarlo más porque teme que su familia sea dañada. Yo lo he tolerado en varias oportunidades considerando que el señor está alcoolizado o bajo efecto de la acuda de la droga, pero la reincidencia obedece a que yo como ciudadano tome acciones legales contra mi familia y mis hijos. ¿Por qué viene esto? Él manifiesta que es por un perro, sin embargo actúa con otro cómplice que también lo voy a mencionar el nombre, que tengo los actos acá. El señor Ochoa Peso Edmundo Raimundo, que también tiene ya la denuncia en curso por atentar contra la vida y la salud y cuerpo de mi hermano, agrediéndole y lanzándole con un pascajo de terrón, agrediéndole a la vista. Y quien iba a ser la víctima fue mi hijo menor de seis años y mi hermano en defensa de eso le ha caído en la vista. Que también está en curso la denuncia y esperemos que la autoridad y la justicia tome cárcel en el asunto. Y al señor pues se le invoca que tome modelos de convivencia en la sociedad. Saca en la noche un vehículo o su motocard que también está en la denuncia en la municipalidad en fiscalización para que el señor minimice sus límites de misiles de decibeles de su vehículo que contamina con rin sonora. Yo tengo un bebé de un año y pasa al señor todas las noches por ahí al pelado en el orden público. Se llama Serenazgo, Serenazgo viene, hace caso mismo. Se llama la policía, la policía viene, pero por temas de logística o movilidad ellos están también en otras diligencias y no vienen en el momento profundo que se lo requieren, que es aceptable esto. Entonces repito una vez más, que me voy a poner a derecho porque el señor es reincidente ya. Si él dice que no acabe así, entonces en ese momento oportuno se va a aprobar. Está en su derecho como ciudadano también a defenderse. Pero yo es momento ya de que tome cárcel en el asunto, más que todo con mis hijos, salvaguardar la salud y la vida de mis hijos, mi señor padre y mis hermanos. En su defensa negó toda acusación. Dijo que contrademandará a su vecino por supuesta difamación. En primer lugar yo no importaba de nadie sin respeto. Una cosa, yo estoy pasando, maricón. Mira, ¿quieren 10 baroncitos de prensa? ¿Quieren desahuevarse como baroncitos? ¿Se acaba de tomar ahí? Eso es todo. Hasta el domicilio del denunciado llegaron efectivos policiales, los que constataron el caso para continuar con las investigaciones.